Igual hay que esperar, no importa, pero ya estamos ahí cerca y no queda otra de esperar, no va a ser cuarentena. Gracias a todos ustedes por colaborarnos y feliz. Vieron su partida de Iquique como la oportunidad de poder retornar a su país. Habían acampado frente al consulado de Bolivia en Providencia ante la imposibilidad de salir de Chile. Ahora a tres días de llegar a este albergue en la región de Tarapacá, 22 de ellos dieron positivo por coronavirus. Habíamos tomado todos los resguardos necesarios de salud, pero obviamente que estas personas que llegaban a nuestra región no sabíamos en qué condiciones venían, cuál era el resguardo que habían tomado. Yo grito al cielo de impotencia, de algo que se hace en forma nocturna, pasándose todos los parámetros. En el albergue del Liceo A7 de Iquique se aplicó la búsqueda activa de casos relacionados con un aumento del testeo. Se hizo el examen PCR a las 30 personas que compartían habitación con el primer contagiado. De ellos, 21 dieron positivo. Estamos yendo a buscar a aquellas personas que han estado en contacto con un caso confirmado y son los que hemos ido reportando como casos asintomáticos. El último informe del Minsal mostró que el domingo se realizaron 7.913 exámenes PCR. De ese número, el 71% corresponde a exámenes realizados en la región metropolitana. Del número total de test, 980 dieron positivo, siendo nuevamente esta región la que concentra la mayoría de los casos. Los exámenes a personas sin síntomas se realizaron en primera instancia en asilos de anciano, cárceles y a trabajadores de la salud. Pero ya se está ampliando ese muestreo, como se hizo con los ciudadanos de Bolivia en Iquique. Probablemente eso nos va a pasar, nos va a pasar y vamos a ir focalizando, principalmente donde damos brote y donde además tiene un impacto sanitario importante el testeo. En la búsqueda activa, los 21 laboratorios universitarios direccionados por el Ministerio de Ciencias representan una proporción de testeos que va en aumento. En un mes realizaron más de 10.500 exámenes. Y es por eso que estos laboratorios efectivamente es un flujo aumentado. De hecho, hace un par de días ya empezaron a tomar cerca de mil muestras diarias. Con el fortalecimiento de pruebas, muchos de ellos han debido cambiar los métodos de extracción del genoma del virus con el fin de llegar a realizar 400 análisis diarios. Uno se va dando cuenta como esto va evolucionando y vamos avanzando tanto en el número de muestras como en el número de positivos a veces. En relación a los bolivianos contagiados, la autoridad los enviará a una residencia sanitaria donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria. Por su parte, el alcalde de Iquique anunció que interpondrá acciones legales para determinar responsabilidades en el caso.